Subtitulado por Jnkoil Ahí también hay su fuerza. ¿Por aquí? Allá para Villacosa. ¡Ven! ¿Vean que hay acá esa morada que está allá? ¡Ey! ¿Por qué a la derecha hay una cuadra y a la izquierda? Todo derecho. Después el rollo y ahí nos sigue. Gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Eloy Barraza. Aquí nos encontramos en un pueblo que se llama Tejamen, del municipio de Nuevo Ideal, Durango. Nos comentaron que este es un pueblo muy antiguo, que valía la pena venir a visitarlo. Entonces vamos a hacer un recorrido aquí por el pueblo y posteriormente vamos a buscar una presa que se encuentra en esta localidad. Acompáñennos a hacer el recorrido. ¡Vamos! Primero aquí, y después Urango. Tres años mayor aquí. O sea que aquí se fundó primero que Urango. y ahí que era donde era la presidencia esa es pues que nos dijeron que tenían como archivos muy antiguos nunca labren la presidencia la presidencia continuamos por el recorrido aquí en Tejamen pueblo que es aparte del municipio de Nuevo Ideal nos venimos a esta parte de la presa como ustedes pueden ver pues ahí está la marca ahorita es época de sequía pero cuando es época de lluvias llega hasta la marca verde por ahí y en esta zona el agua llega hasta donde están las marcas negras o sea que si sube desde el nivel todavía unos metros más arriba en época de lluvias y en ese cerro nos comentan los lugareños que existen muchas cuevas la cual está llena de diversos animales y en aquella finca de adobes abandonada nos dicen que en un momento dado estuvo habitada por personas entonces aquí también al estar aquí conocimos a Noé y a su perro capitán él viene a pescar es una persona que vive aquí en Tejamen y pues cada vez que tiene él y sus hermanos la oportunidad vienen y pescan mojarra para su alimentación nos vamos a ahorita a dar el recorrido a lo más profundo de la presa espero nos acompañen está muy bonito entonces continuamos ¡Gracias! Bueno, ya nos encontramos aquí en la cortina de la presa aquí en Tejamen como pueden ver ahorita le falta subir más de nivel cuando eso sucede como en la época de lluvias tiene un desagüe natural que al subir el nivel de agua naturalmente el agua corre hacia el arroyo eso para prevenir que el agua suba del nivel requerido de lo que puede soportar la cortina y también como podemos ver pues de aquí se aprecia muy bonito lo que es todo el pueblo de Tejamen y esa roca pues muy peculiar en medio de la represa es un lugar muy bonito para visitar la verdad vale la pena venir aquí de campo estar en la naturaleza y solo se encuentra como a 20 minutos de la cabecera del Nuevo Ideal entonces se hace algo de terracería pero pues vale la pena el recorrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!